Baby, 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 Baby Rolly, Rolly Ah, no, no ¿Estás viendo ese patrimonio, baby? Ay, no ¿Estás grabado? ¿Otra vez? ¿A quién? ¿A qué? ¿Otra vez que te caiste? ¿Otra vez que eres un pendejo? Una, dos, tres Vamos, pérdete los chuchos ¡Bien! ¡Te vienes de tu patrimonio, Samadrín! No, no quiero viste lo que viste Parece la verde